antes de empezar con el vídeo quería recomendarles una página muy buena llamada fight game si quieres comprar camisetas de gran calidad y todo tipo de indumentaria deportiva te recomiendo que la visites puedes consultar el sitio web en la descripción del vídeo y disfrutar de un cupón del 5% de descuento arriba petit recuperó el real valladolid que consiguió dejar para joselín pérez caminero de luis aragonés en restar diferencia nada en el 6 los defensivos y se encuentra atrás la pelota puyol para dutruel nuevamente puyol viene a presionar caviades se le fue por el costado saque de banda el sergi el que ha jugado tocó torre gómez de cabeza metió la pierna turía el balón suelto para caviades en la frontal la quiere pegar golpeó el balón en puyol el caminero consiguió poner la pelota en el punto de penalti el balón va a caer los pies de fernando que la pega de espuela hacia la entrada de caviades llega ante el guardiola saque de esquina también marca en el partiere el primero el real oviedo frente al real madrid ha quitado falta de bienes ahí apegué guardiola al colegiado balón largo arriba buscando a caviades hay ventaja para puyol en el cruce puyol que casi se sienta sobre la pelota que aviades que quiere hacerse desde el punto de vista exclusivamente del castellano no entendería que haya nada de el leal es que el pobre puyol desde ahí intenta sacarse el balón de encima ¿no? que se empalle el balón va a sacar a... además son esas reglas jugador desde el suelo que se aplica cuyol recortando entrega hacia atrás guardiola para Dutruel Dutruel con problemas rebotó en la espalda de caviades llega caminero hay falta de mano y desde el inicio no está Petit no estoy muy seguro dónde está y qué misión está cumpliendo se mete en medio y al final pierde la pelota el Valladolid toca hacia atrás Xavi hubo falta que pita ahora el colegiado frente a la Clínic, hacia atrás el balón mal Xavi, atención a la contra del Valladolid Fernando que se hace... manda arriba Hintze para Caviades, Caviades intenta irse de Puyol, tarea imposible esperar, Torres Gómez, arriba para Caviades Caviades quiere jugar con Fernando, se anticipa rápido Puyol, quiere llegar Cocu la lucha Turiel, el balón suelto, Caviades intentando el lujo que no le sale el balón hacia Turiel, el movimiento ¿no? Juan Carlos si hay varios jugadores calentando, entre ellos se encenden también la pelota para Dutruel Selim Cocu a ir con Rivaldo si da la impresión de que Cocu va a hacer ahí de delante viense con Caviades Caviades a duras penas, no sigue enviar para Turiel Turiel hacia el balón de Marcos Marco busca Turiel, en buena posición Turiel la chilena... golazo de Caviades tocó la pelota con el músculo y no tenía más salida que la chilena y se la clavó por encima a Richard Dutruel golazo bellísimo de Caviades bueno, es un auténtico golazo y yo estaba imaginando Carlos que a veces Pepe More está pensando en cambiarlo no, hasta ahora no había estado nada, nada fino Caviades pero ahí se encontró ese balón no tenía otro recurso después de contentar o lo mejor me pasó por la mente bajarlo al suelo y buscar una jugada pero no, lo llevó con el muslo y lo ha enganchado y es lo que menos habría esperado de Turiel también y además no puede llegar, Turiel ahí la pelota justo por debajo del larguero empata el Valladolid ahí lo ven dentro de lo que cabe no le cambia nada sigue ahora mismo con el empate de Mestaña jugándose la última plaza de Chaco no, no, es verdad está fuera porque es un empate pierde un punto atención a Caviades que la deja para Turiel se va Turiel va a disparar ante Tuel a Vaselina mete la mano a otro ego segundo del Valladolid y otro golazo Michael pues sí, efectivamente Turiel piscando el balón pero creo que no hubiera llegado no sé seguro quién remachó en el nivel de gol Turiel pero Turiel, creo que Turiel Turiel, Turiel Turiel es el que ante la base necesita un gol para buscar al menos el empate el marcador del Valladolid aplausos para Caviades cómo es la vida de un jugadorista, ¿no, Michael? Caviades de verdad que Chaco había dado una derecha pero luego termina marcando este bajo, ¿no? todo lo hace más, ¿no? y ahí se retira Caviades para dar entrada a Alberto la piel, que te grounds la visita es unaiera que te wateris el agua la piel la piel Gracias por ver el video.